Foto, un splas no hay duda de que en la vida hay de todo, mientras que unas personas buscan constantemente el amor, otras no quieren ni escuchar del tema. 5. Lo cierto es que cada persona siga ideales diferentes y no podemos meternos con eso, en este sentido, desde la perspectiva del estudio de la personalidad de los signos, se han separado aquellos que son felices en una relación y los que sin duda, son más felices estando solteros que en pareja. 6. Eres uno de esos signos, descúbrelo a continuación. Foto, un splas uno piscis es un signo introvertido pero no por ello es menos feliz. De hecho, las personas de este signo son perfectamente capaces de disfrutar largos periodos de soltería y también estando en pareja, pero sin duda se sienten más cómodos haciendo las cosas por su cuenta, ya que son imaginativos y profundos, suelen perderse en sus propios pensamientos, situación que todo mundo comprende. 7. A veces se puede creer que piscis se siente solo, pero en realidad está en un trayecto de autodescubrimiento que no cambiaría por nada ni por nadie. 8. Las mujeres acuario aman su libertad por ello siempre prefieren vivir en soltería que con una pareja. 9. Esto no quiere decir que les falte amor, nada de eso, son tan sociables y atractivas que pretendientes tienen miles y amigos otro tanto. 10. Disfrutan más las relaciones sin compromiso porque para acuario sus metas y sus sueños siempre estarán primero, sin duda, este signo es el ejemplo perfecto de que la felicidad no está determinada por tu estado civil. 11. Leer más que tan compatibles son las parejas del mismo signo del Zodíaco. 3. Sin temor a equivocarnos podemos decir que Tauro es un signo muy ambicioso, lo quiere todo, éxito profesional, reconocimiento, belleza, buena vida y amor. Pero esto último es algo que no ocupa los primeros lugares en su lista de prioridades, Aries no es la clase de persona que se queda estacionada o que se adapta al ritmo de las demás personas, en ese caso serían los otros quienes deberán adaptarse al ritmo de Aries, quien nunca se detiene. Por estas razones, las chicas Aries sin duda son más felices estando en soltería que en una relación convencional. Leer más, Moni Vidente te dice cómo atraer el amor a tu vida con la luna de sangre. 4. Leo es un signo de fuego que tiene tanta luz propia que no necesita que nadie más la ilumine. Probablemente uno de los signos del Zodíaco con más amor propio y confianza en sí mismo de todos, a Leo le gusta sentirse amado y deseado, pero nunca atado, aman su libertad y no toleran que una pareja les quiera limitar solo por celos. Por estas razones, las chicas Leo disfrutan más su soltería que otros signos, signos del Zodíaco, signos que aman la soltería, relaciones de pareja, horóscopo, amor, solteras, felices.